Aprovecha este momento y estrena tu nuevo coche. Infórmate en mercedesbenz.es ¡Suscríbete al canal! Estamos preparados para salir. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Abrir todas tus puertas y ver esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada. Cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día. Crecer es así. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte. Saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas. Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada. Gira a la derecha. Cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día. Crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Hora de conducir. Los 40 Classic. Que Dios Rafael, que sea más. Puedes mirar el miedo a sufrir. Y ver en tu barrio. Aparcando el miedo a sufrir. Aparcando el miedo a sufrir. Que se dejan que сохранir. Aparcando el miedo a sufrir. Aparcando el miedo a sufrir. Como el miedo a sufrir. Me quedo. Aparcando el miedo a sus suegrindos. Que salga a sus intraeces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Vaya recto! Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Sangra a la derecha. Gira a la izquierda. ¡Cuarenta! ¡Los cuarenta classic! ¡Suscríbete al canal! 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 Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Por cierto que Brian May es noticia, no en lo musical, sino por su condición de astrofísico Sí, sí, acaba de publicar recientemente una nueva investigación sobre el origen de los asteroides En los 40 Classic, Jorge Sánchez Bueno, seguimos compartiendo esas películas con las que has pasado mucho miedito Hola, muy buenas Buenas tardes, María Jesús desde Madrid Pues yo con la que pasé más miedo, y la única que he visto de miedo, porque no me gustan estas películas Es la de... fui a ver la del montaje del director de El Exorcista Y lo pasé tan mal, tan mal, que vi casi toda la película con los ojos tapados, pero algo veía El caso es que luego por la noche fue incapaz de levantarme al baño Por si a la vuelta me encontraba a la niña sentadita en mi cama O sea que vaya nochecita que pasé aguantándome la cara de ir al baño Un saludo Un besazo, a dame, hija No te gusta la peli de terror y te vas a ver el montaje del director O sea, toma dos tazas, ¿no? No querías caldo, pues toma dos tazas Bueno, afortunadamente todo el mundo sabe Que si te tapas con la sábana No pasa nada, estás a salvo Ahora, como te queda un dedito del pie Los 40 classic Ahí llama las cartas, ¿eh? Solo Tus sombreros, uno Los 40 classic This car is automatic It's systematic It's hydromatic Why, it's a greased lightning ¡Señor! ¡Señor! Bl 我們 va a pasar ¡Gracias! 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 Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda ¡Gracias! 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 Vaya rector. Cada tarde, ruge con Jorge Sánchez, el fiera de los 40 Classic. Vaya rector. Vaya rector. Vaya rector. Vaya rector. Continua a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Vaya rector. Vaya rector. Vaya rector. Vaya rector. Vaya rector. No paramos, hay más para ti. Vaya rector. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, que John diga el título y último mensaje de peli de miedo, ¿vale? Los 40 classic ¿Te gustan las películas de miedo? ¿Cuál es tu preferida? Mi película más tenebrosa, la que más miedo pasé, pero no me podía... O sea, me levantaba y me tenía que volver a sentar porque estaba tan enganchada que no podía dejar de verla Fue la ópera prima de Amenábar, la de Tessy Que yo, ingenua de mí, pensé que era una película típica de universitario, chorra Y cuando empecé a verla, no pude dejar de verla porque era muy buena, pero a la vez estaba cagadita de miedo Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Solo tus números uno, números uno, los 40 classic Gira a la derecha Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Vaya recto Buscando una nueva ruta No, 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 no I'm gonna get along without you now You told me I was the mainest man You even asked me to wear your red You ran around with every girl in town You didn't even care if it got me down Haga un cambio de sentino. Reencaminamiento. En los 40 Classic, cada mañana de lunes a sábado, tenemos la fórmula perfecta para que te levantes bien radiante. ¡Manténtele izquierda! Mil años pueden alcanzar, mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día ayer. Nada le puedo yo hacer, las cartas que escribí nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fue mil años con otros mil más. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fue mil años con otros mil más. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome. Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día ayer. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome. Sangre a la derecha. Solo tus números uno, los 40 classic. Mantente a la izquierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya recto! 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 Cuídate que llega Concha. ¿Está usted con muchas más buenas canciones para ti? Chao, fieras. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Más o menos a los cinco años tomé conciencia de la mortalidad y pensé, oh, no, yo no me apunté para esto. Si no os importa, quiero que me devuelvan el dinero. Woody Allen, a propósito de nada. Alianza Editorial. Ya a la venta en tu librería. Podemos comenzar. Gira a la derecha. ¡Gracias por ver el video! Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Has llegado a tu destino. Su día de ruta ya está terminado. Gira a la derecha. ¡Vai a girar a la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!